¿Qué lío esto que es orden? Viste que todos comemos y decimos, yo no, ¿cómo me organizo? Es más, yo tengo que cocinar ahora al mediodía, por ejemplo. Decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? A mí me sacás del guiso, del, viste, y se me acaban las recetas. Y uno, además, quizás va planificando en el día a día, ¿no?, qué cocino hoy, en vez de quizás organizarlo semanalmente, mensualmente, quizás. Exacto. ¿Y te gusta cocinar? Me encanta. Bueno, ahí eso está bueno porque, obviamente, hay que suma, ayuda. Bueno, claramente, el hablar de organización y planificación de las comidas es importante a la hora de querer cambiar hábitos alimentarios porque es un punto clave para poder tener en casa otras opciones para variar las comidas y para también que incluyamos más nutrientes. Siempre hay que verlo como una inversión para nosotros mismos. Siempre se ve como que si yo estoy cocinando, estoy perdiendo tiempo. Como, ay, no, algo más rápido porque pierdo tiempo. Y, en realidad, lo que yo hago para mí es algo que estoy invirtiendo para mi futuro y hasta, además, por, no sé, el día que llego cansado, ya tener otras opciones, por ejemplo, para tener. Y eso es gracias a que yo hice algo los días previos. Así que, como punto inicial en cambio de hábitos, está buenísimo empezar a ver de la forma en cómo cada persona puede organizarse y planificar sus comidas, a cada persona le sirve por ahí un método distinto o por ahí hasta ir alternando formas. Como vos decías, por ahí hay personas que le sirve nos organizar un día para toda la semana y tal vez hay personas que le sirve ir día a día, como de a cinco minutos, diez minutos, ir adelantando algún paso en la cocina, que yo le digo como el ayudar a mi yo del futuro. Claro, cortarme una verdurita, la guardo, así que mañana la tengo ahí. Exacto, ponelo, mientras vos te hacías el guiso, dejaste, cerrataste. Siempre tiene que llevar cebolla. Claro, y ahí aprovechaste a cortar toda la cebollita y la metiste en el freezer, ponele. Entonces, bueno, como de a poquito, yo le digo como esa rueda de felicidad que se va generando, que es, tengo cositas en la heladera y en el freezer que me van como salvando las papas día a día y eso hace que yo pueda como buscar y hacer alguna comida más rápida. Claro, un kilo de vacío, por ejemplo. También, por supuesto, eso es a gusto. ¿Todo se puede frisar? Sí, todo. O sea, te diría que hay cosas como muy puntuales, pero todo se puede frisar. Desde vegetales, frutas, legumbres, carnes, pueden ser cocidas o crudas. Eso se puede ir como alternando, pero está bueno porque el freezer, o sea, amigarse del freezer es algo que nos ayuda como a tener siempre muchas opciones rápidas o decir, che, hoy llego y yo sé que me está esperando, no sé, tal milanesa. Entonces, no es que llame al delivery, sino que yo sé que algo tengo. Y eso es lo que me hace también como sostener esos hábitos de comidas por ahí un poco más nutritivas y más completas. Y en esa organización, por ejemplo, ¿cuántas comidas al día deberíamos de tener previstas? Y por lo general, podemos hablar de cuatro comidas en el día. Sí, esto obviamente siempre se va como adaptando a cada persona, también según normalmente los horarios, las actividades de la persona, pero son cuatro comidas en el día. Sería desayuno, almuerzo, mea tarde y cena. Después de esas mismas comidas se pueden ir fraccionando de acuerdo también, no sé, los trabajos o de la persona. Tal vez ustedes, por ejemplo, se tunan temprano y ya tal vez, no sé, tienen un recreito, claro, a media mañana y pueden hacer la colación. Hay personas que tal vez eso no lo pueden hacer, pero de esa manera se puede como ir pensando esas cuatro comidas. ¿Vos recomendás esto de las cuatro comidas? Viste que hablábamos hace poquito de esta moda del ayuno intermitente, que algunos dicen la verdad no pasa nada, otros dicen a mí me funcionó genial, que básicamente es pasar hambre. ¿Vos recomendás lo de las cuatro comidas? Claro, yo soy pro de que en realidad hay que comer cuando tenemos hambre y que muchas veces... Yo tengo hambre todo el día, ¿verdad? Claro, pero cuando tengas hambre, Tano, moderate y come algo de calidad. Porque no está organizada esa comida, por eso tengo hambre a cada rato. Ya me están retando de nuevo, te das cuenta de que no son. Son bravas. Bueno, pero tal vez esto te ayude para cambiar por ahí esa sensación de hambre constante que muchas veces es por el desorden alimentario y por la calidad de las comidas. O sea, no es lo mismo desayunar, por ejemplo, un té con unas galletitas de agua, que uno dice como desayuné y ahí ya tengo hambre, a desayunar un yogur con granola, con fruta, donde hay nutrientes que me están dando más saciedad. Una granola que está genial, que este es un emprendimiento de ustedes, aprovechamos y decimos que pueden encontrarla en arroba nutrición.fr, en Instagram, Viana, tienda saludable, granola proteica, chocolate y almendras. Esto trae avena, soja, azúcar... Más de mascabo. Mascabo. Sí, perfecto. Mascabo es un tipo de azúcar más oscura, ¿no? Claro, exacto. Más saludable. Es más integral. Semillas de girasol, chip de chocolate semiamargo, almendras, fibras, quinoa... Quinoa pop. Ah, quinoa pop de algarroja, cacao amargo. Exacto. Yo me puedo comer la bolsa entera en este preciso momento. Claro, pero bueno, porque ahí es lo que yo te decía, por ejemplo, esto que vos me preguntabas de un desayuno o una media tarde, si nosotros, por ejemplo, incluimos granola, que es un alimento que nos puede aportar mucha fibra, y acompañamos con un yogur y fruta, es como que todo el combo de esas tres cosas te va a aportar mucha saciedad. Si yo solo te doy un té o agua con granola y seguramente quieras comerte la bolsa entera. Pero si yo me hago ponerle, yo hacía mucho esto de comer y me preparaba con un jarro que tengo así, con leche, avena y esto, y me lo entero. ¿Eso está bien o está mal? ¿O es como hay que ser moderado también en eso? Bueno, es que ahí, como el estar bien o estar malo, el tema de las cantidades siempre es como re personal. Digamos, puede que no esté mal como ese bowl que vos te armaste, aunque capaz dijiste, no sé, era mucho, puede que no. O sea, que perfectamente era lo que necesitabas como en ese día y en ese momento. Pero bueno, para ver como si es mucho o poco, también hay que ver como el resto de las comidas y ver con qué más se acompaña. Y la actividad también, ¿no? Totalmente, exacto, como ver un montón más de variables para ver si es mucho o el poco. Fernanda, el tema de la sal y el azúcar, que me parece importante, ¿qué tipo de sal? Viste que hay muchas, está la sal del Himalaya, la sal marina y otros tipos de sales. La sal común que tenemos en la casa. Exacto, el tema de las sales en realidad es como que ahora, eso, hay muchas, está la sal rosada y la gente cree que es como más saludable, porque es verdad que por ahí cuando aparece un alimento como nuevo, se le hace como mucha propaganda, como si fuese mágico. Y la realidad es que nuestra sal común es la sal que está enriquecida con yodo y es por eso importante consumir ese tipo de sal. O sea, no es dañina, siempre lo que es dañino es el exceso del consumo de sal, pero no por ahí el tipo de sal que estamos eligiendo, que es la que compramos en el súper, que tiene el yodo incluido. ¿Sabes qué? Decías, se le hace mucha publicidad y nada es mágico, ¿sabes qué? Me hizo acordar a unos polvitos que vienen. Si uno le coloca arriba a la comida y no sé qué, hace una reducción calórica. No tengo ni idea, hablo desde el desconocimiento y de haberlo visto en la publicidad. ¿Qué onda con eso? En realidad tiene... Está regulado, digo, no sé. No, en realidad tengo mucho marketing de los famosos que como que lo venden como ponerle el polvito que así los hidratos entonces no se van a absorber. O sea, no tiene ningún tipo de sentido como lo que plantea de hecho el polvito. Es un polvo que es a base de porotos blancos. Ah, mira. La realidad es que ningún alimento no se va a absorber en el cuerpo. Si no que hay que aprender a comerlos, por ahí hay gente que cree como tengo una adicción con tal alimento, entonces tengo que ponerle este polvito como para evitar comer tanto. Y la realidad es que si yo aprendo a comer ese alimento, aprendo a acompañar ese alimento correctamente, ordeno mi día a lo largo con las comidas, es lo que va a hacer que yo pueda vincularme de otra manera con ese alimento y no necesite como eso de querer devorarme o querer comer en cantidad. A mí me pasa por ejemplo con las harinas, que son mi debilidad. Y siempre escuchamos como que no, el ideal sería que ninguno de nosotros comiera gluten, más allá de que tengas una intolerancia o no. ¿Es cierto eso? ¿El gluten hace mal? No, o sea, la realidad es que no es para todas las personas que el gluten va a ser mal. Sí, todos los, y de hecho ahora todos los alimentos que son con el sellito o que son a base de arroz, es por la cantidad de personas celíacas que hoy en día tienen el diagnóstico. Pero en realidad no es que todos deberíamos comer sin gluten como si fuese más sano. De hecho, todos los productos sin TAC tienden a tener mucha menos cantidad de fibra. Ajá. Ah, mirá vos. Y ahí perdemos un montón porque la fibra es un componente como clave en el día a día para un montón de funciones y beneficios en el organismo. Te había preguntado algo a la Sofía el tema del azúcar. Sí, sí. Esto tiene azúcar mascado. Tiene azúcar mascado. ¿Es mejor, peor? Lo que es azúcar es, acá es clave como disminuir el umbral de dulzor de cada uno. ¿Vieron que vos decís, no sé, le pongo tres cucharaditas al café, vos capaz le pones una y eso va marcando como los umbrales, ¿sí? Entonces, no es que hay un azúcar mejor que la otra o que sería mejor consumir el edulcorante. Hay gente que por ahí pasa el edulcorante y le echa, no sé, el chorrito. Un chorrazo, claro. Claro, y eso, o sea, tampoco está bueno, sino lo importante es como decir, bueno, de lo que yo le pongo empiezo a bajar un poquito menos porque mi paladar con el tiempo se va acostumbrando a percibir menos dulce, tal cual. ¿Te animas a un ping-pong? Vamos. Para ir cerrando. Atenta, Sofía. A ver. ¿Las barritas de cereales, son saludables? Depende. Las barritas del súper, podemos decir, las tipo las que conseguimos en el kiosco, te diría que no, que son una golosina. Ah, bien. Disfrutadas de saludables. Claro. ¿Vas a buscarlas más en dietéticas, en lugares? Hay algunas marcas puntuales, hay una nutricionista en Buenos Aires que hace unas muy buenas también y por ahí emprendimientos. Y si no hacerlas caseras, pero la barrita típica no. Bien. ¿Dulcorante o stevia? Lo mismo que les decía recién, bajar lo que yo esté consumiendo, empezar a bajar. Algo muy natural que se puede conseguir para la gente que toma mate, son las hojitas de stevia. Esa es la este stevia. Que las venden en las dietéticas y eso te va a aportar dulzor a tu mate. Y podés hacer hasta cosas de panificación, endulzar con la stevia natural. Es el té de stevia y te endulza como si fuese el azúcar. Las bebidas light o sin azúcar, ¿está todo bien con eso? Claro, las gaseosas en realidad no es que nuestro cuerpo las necesite como que tengan algún nutriente que nos va a aportar. Así que podríamos decir que no, ni con azúcar ni light, digamos. Lo ideal sería disminuirlas realmente como de la rutina alimentaria. Bien, ¿bananas todos los días? Sí, claro que sí. ¿Cuántas? ¿Ocho, nueve? No, bueno. ¿Qué es eso? Vamos, siga todo el tiempo. Mira, no me gustan básicamente. Pero sí se puede comer todos los días. Hay gente que cree como fruta todos los días, pero que banana, como si la banana fuese mala o no se engordara. Y no, no pasa nada. Bien. ¿Turrón o tutucas son recomendables? No, volviendo un poco como al... Son como las típicas colaciones, así que está bueno. Pero en realidad son bajas, recontra bajas en fibra. Es como el hidrato más refinado. Entonces pasa lo mismo, por ahí vas a comerlo y al ratito vas a tener hambre. Es como que en realidad no sirvió como de nada porque no te terminó de saciar. Bien, se entiende. Y lo último, las galletas de arroz, más o menos lo mismo, ¿no? Claro, bajas en fibra, es decir que hay mejores opciones, sí, claramente sí, hay para elegir.